Ahora sí, este ritual es súper sencillo y es para atraer a la persona que se alejó y no sufra más. En un pequeño papel pergamino vas a escribir con lapicero rojo tu nombre, su nombre y la palabra amor. Vas a colocar este papel dentro de un membrillo que has cortado de esta manera. Vas a hacer un hueco dentro de él y vas a colocar el pequeño papel pergamino. Luego un chorro de miel de abeja que representa la unión y lo tapas de esta manera. Vas a envolver el membrillo con papel crepe rosado de esta forma ya preparado y vas a hacerle un nudo, un lazo con rojo y lo vas a guardar en un lugar seguro. Verás que en poquitísimo tiempo esta persona regresa. La clave de todo, la fe. La fe y lo recuperarás. Si quieres más de tu futuro, conocerlo, saber qué te depara el próximo año que ya se acerca, marque el asterisco 400 desde tu celular o el 14141 desde tu teléfono fijo. Mis psíquicas y yo resolveremos todos tus problemas. Yo regreso la próxima semana con más novedades siempre aquí en Ayerío. Ayerío.